Hola, un gusto estar con ustedes, mi nombre es Betty Rodríguez de Todo Repostería. En esta ocasión estamos colaborando para Cherry and Cake y les traigo, digo, si ustedes me han seguido, estamos trabajando con manzanas. Digo, no es necesariamente eso, pero les voy a compartir una idea que también es rápida, sencilla, para hacer una momia. Miren, esta, les muestro la imagen, ya es el producto terminado, es con el que vamos a trabajar y vamos a ver todo el procedimiento. Vamos a tener ya nuestra manzana obviamente lavada, sin las patitas, sin nada de eso y ya también limpia con un poco de vodka, alcohol o con algodón para quitarle toda la cera que luego le ponen en los super. Ya que la tenemos de esta manera lista, vamos a utilizar hojas de wafer paper y las vamos a cortar en tiritas para ir formando nuestra momia. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Así vamos a pegar, simplemente vamos a tomar nuestro wafer que ya cortamos en tiritas. Aquí son indistintas, pueden ser chicas, grandes, vamos a ir tratando de que nos queden cortes así como estos, unos más largos, unos más cortos. Primero vamos a dar una pequeña capa y con lo que lo vamos a pegar es únicamente con agua. Ponemos el agua, déjenme comentarles, no sé, el wafer tiene un derecho y un revés, la parte que está rugosita es el revés y la lisa es el derecho. Lo vamos a hacer, el agua se la vamos a poner por la parte de atrás. Nos vamos a ir de esta forma, no se preocupen si hay puntas que no pegan porque de alguna manera estamos simulando la venda y entonces quiero que en unas partes quede de esta manera. Aquí simplemente vamos a jugar, igual si aquí nos queda un espacio podemos poner otra tirita y así vamos a ir con toda nuestra manzana. Bueno, continuamos, les comentaba, vamos a hacer los ojos, vamos a tomar dos bolitas de fondant y dos bolitas de fondant negro, este blanco y este negro. ¿Para qué? Para que hagamos los ojos. Tomamos las dos bolitas, la aplastamos, simplemente ahí es para checar más o menos el tamaño del ojo y la otra la ponemos encima y ya nos quedó un ojito, igual de la otra manera. Y vamos a pegarlo, si está húmedo todavía, tenemos ya aquí un ojo, ¿ok? Para la boca simplemente estiramos un poco de fondant, cortamos un poco, pues vamos a simular la boca, pero vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? Aquí no tiene que ser perfecto y lo vamos a pegar por aquí. Aquí no es necesario poner pegamento puesto que nuestro wafer está húmedo todavía y nos permite que se adhiera, ¿sí? De la misma forma vamos a poner el otro ojo y seguimos pegando. ¿Por qué lo hicimos ahorita? Porque vamos a ir haciendo después, a ir pegando nuestro wafer, haciendo como una X, como una cruz entre los ojos y de igual manera en la boca, lo que nosotros queramos que se vea de la boquita. No sé si se den cuenta. Puede ser un cuadrito más grande, pero yo solamente dejo a la vista un pequeño trocito de fondant blanco, digo negro, perdón. Y así nos seguimos entonces, les vamos a poner otro para que ustedes lo vean. ¿Cuál es la idea? Es algo súper sencillísimo. Si se fijan, no utilizamos mucho fondant. Vean aquí, hice un cruce y pegamos. Y así nos vamos a ir dándole forma igual de este otro lado. Bueno, va a venir otro pedacito y a tratar de tapar hasta que nos quede toda la manzana tapada y jugando. Y solamente lo vamos a pegar con agua. Si se fijan, es algo donde también no tenemos tanta azúcar. Ligeramente el wafer es una oblea que no tiene calorías. Y el resultado es este. Es algo súper sencillo, algo que pueden decirles a sus niños que los ayuden a hacer esta actividad. Y la verdad, van a quedar ellos muy complacidos. Al final, ya solamente yo le di unos toques simulando como que la misma venda estuviera un poco sucia. Esto es al gusto. Si lo quieren hacer o la quieren dejar blanca, o le damos solamente en las orillitas unos toquecitos, miren, ligeramente como para ensuciar la venda en las orillas. Y así lo tienen que hacer en toda su manzana. Eso es todo. ¿Qué les parece? Súper rápido y yo creo que además nutritivo de alguna manera. Espero que les guste. Mi nombre es Betty Rodríguez de Todo Repostería. Bueno, pues les muestro cómo nos queda nuestro producto terminado ya en una presentación. O sea, podemos poner así como en este plato al centro de las mesas o de manera individual. Pueden poner unas servilletitas y lo pueden presentar así. O poner varias manzanas con sus momias en un plato alusivo. Espero les haya gustado. Mi nombre es Betty Rodríguez de Todo Repostería. Síganos en las redes sociales y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!